... Sinceramente es una felicidad inmensa y vuelvo a remarcar siempre, estamos muy contentos de que se esté dando toda esta repercutición mediática porque es lo que queremos, que lo vean, lo que es encontrarse a uno mismo y que vean esa felicidad que hay acá adentro, para que otro chico también se pueda encontrar el día de mañana. Esto es una familia, entre familia nos vamos a ayudar siempre, pero estamos felices de verlo a él tranquilo, sereno. Creo que en la conferencia de prensa se mostró a un Guido o un Ignacio con las cosas en clara y está clarísimo que tiene todo en claro, que sabe qué es lo que tiene que hacer, que sabe que no es algo fácil y es un trabajo que le va a llevar todos los días reconstruir su identidad y encontrarse a uno mismo. Estoy enloquecida con él, es el mejor sobrino que uno se le hubiera podido ocurrir. Nosotros tuvimos el primer encuentro a solas y el segundo encuentro con los primos a solas, o sea que realmente hubo respeto de los medios, pero lo que estamos preocupados es que no crean todos los chicos que se van a acercar y van a terminar en todos los diarios del país porque muchos capaz que se asustan y no quieren. Entonces los medios se han comportado con nosotros como institución, como familia, maravillosamente, no tenemos más que agradecimiento. La lucha de abuelas es eterna y seguirá haciéndola. Nunca se ahorraron ni una crítica ni un elogio a ninguno de los gobiernos. Así que que Cristina lo haya querido ver y él la haya querido ver, bueno, hubiera sido cualquier otra persona y él hubiera ido o no hubiera ido. Que digan lo que quieran, la realidad es una sola y demuestra que la lucha de las abuelas va mucho más allá de cualquier gobierno. ¡Gracias!